Música Seguimos aquí en la Parranda Vallenata, mi hermano y yo, aquí está la dirección en la ciudad de Bogotá, en el barrio Restrepo, para que vengan y visiten, con sus anfitriones Nelly y Federman, bien atendidos en cualquier época del año, todos los géneros musicales, incluida la música tropical del maestro Hernán Hernández. ¿Cómo se conoce con Hugo Molinares, este gran talento de la composición nuestra, colombiana? Claro que sí, Antonio. Barranquilla, en la editora de Don Félix Butrón. Yo grababa siempre donde Don Félix y con Victoria, ellos tenían una unión, no había quien hiciera los guiones. Las personas que iban a dejar en la editora firmado un tema, una canción, tenía que mandar a hacer los guiones, o Don Félix tenía que llamar por allá a Armando Galán, a otro músico que le hiciera los guiones y tal. Entonces Don Félix resolvió contratar a Hugo, que Hugo ya venía de tocar con varias orquestas, y estaba haciendo por ahí arreglitos y cosas. Entonces Don Félix apareció en el estudio, que él era el que hacía los guiones para las canciones que... Estaba haciendo los guiones para unas canciones de unos compositores que yo les iba a grabar. Ok. Y estaba ahí en la oficina de Don Félix. La puerta la dejaban abierta, de la oficina de Don Félix. Y Hugo estaba ahí, entonces él me dijo, ¡Ah! Y Hernán, venga acá y tal, tengo una cancioncita, mano, porque no la grabamos y tal. Y me la cantó. Ah, la parte de... Y yo le hice los coros a eso, eso no tenía coros. Los coros del final los hice yo. Entonces Hugo tiene una cosa. Alguien le contó que yo tenía problemas en mi hogar. Sí. Con la mamá de mis hijos. Ajá. Y se agarró de ahí. Y todas las canciones que hizo, me las hizo a mí el vergajo ese. Oíste. Pero de buena fe, ¿no? O sea, todas me llegaban. Claro. Como si fueran hechas para mí. Con razón el éxito, maestro, en esas canciones. Entonces, claro, él ya estaba enterado más o menos de los problemas que, me imagino que era así que yo tenía. Porque a él no le pasaba eso. No tenía la musa para, la inspiración para hacer ese tipo de canciones. Como Mala, Mustera, El Tren de la Dios, Tonto Amor. Entonces, me dijo, bueno, mira, yo tengo unas canciones malas. Yo le dije, a mí me gusta. No, es cortica, pero bueno, a mí me gusta. ¿Qué hacemos entonces? Entonces, la escuchó el ingeniero de sonido, que también tenía mucho que ver. Tuvo mucho que ver en mi carrera. Eduardo Dávila Santiago. Siempre nos ayudaba, siempre me decía, Hernán, hagamos esto, no hagas esto. Pues, tipo un poquito mayor que yo, pero es la experiencia. Ya nosotros veníamos grabando en discos tropical. Cuando él grababa en discos tropical. Pero, pero, Dávila fue, Eduardo Dávila Santiago. Un saludo donde estés. Está vivo, lógica, ¿no? Entonces, Eduardo me daba muchos consejos. Disculpe, un paréntesis para saludar a los grabadores. Codiscos, era Muriel, ¿no? Ah, no, Pedro Muriel de Disco Fuentes. No, era Uceche y otro antes, que no me acuerdo, que era el que le grababa a Alfredo. ¿Antes de Pedro Muriel? Sí. Y entonces, no me acuerdo ahora cómo es el nombre, después tu Uceche, y estaba otro muchacho, ah, se me olvidó, bueno, que tiene un estudio ahora. Para todos los grabadores de, otra hora, de discos, de las casas musicales colombianas, de Sonolux, de Fuentes, de FM, de discos Victoria, de Felito Records, pues, para ellos el saludo bien especial en esta entrevista que le estamos haciendo a un grande de la música tropical. Claro que sí, Antonio. El de Tres Bambalines, ellos fueron personajes importantes para el éxito de la música colombiana, la música tropical y los vallenatos y lo que sea. Bueno, Hugo, después de ese, entramos a estudio. Sí, claro. Entramos a estudio, la hora del almuerzo se acabó, y hablamos con Dávila, y Dávila dijo, mira, que yo le dije, Dávila, Hugo tiene una canción ahí, aunque él cuenta otra cosa diferente, ahora te digo. Entonces, esas canciones de Hugo, sí, grabémoslo escondido de Don Félix, porque Armando Galán estaba por ahí, con la trompeta. Uy, todavía no se había ido, había llegado, yo no sé. Y entonces, como Hugo toca piano y bajo. Y estaban los muchachos de la percusión ahí, hicimos la canción, la hicimos en media hora, algo así, hicimos rapidito la canción. ¿Mala? Sí, pero ya la hicimos. ¡Hija de María! Ta, 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 Hugo hizo los arreglitos, y fue por eso que eso tiene un arreglo tan sencillo, porque fue rapidito. Y Hugo hizo los arreglos, y me dijo, y quedó bien, y todo. Tocó el bajo un muchacho que tocaba conmigo, pero trabajaba donde felito, como esta feta. Y estaba ahí, entonces hizo el bajo. Y aparte de eso, pues, comenzamos a cogerle cariño a la canción. Hagámosla escondida a Don Feli, se la mostramos a ver qué dice. Pero Don Feli me había dicho a mí lo que te dije acá, detrás de Bambalinas, ¿no? Digo, ahí te va a mostrar canciones, Hugo, no le pares bola, que eso no, oíste. Claro, él iba a enseñar canciones, pero para que las grabaran dentro de 15, 20, un mes, 45 días. Así es. Y resultó otra cosa. Sí, se la mostraba a Don Feli, yo tengo unas canciones aquí. Y también le ha dicho que tiene una canción para mí. No me toques, vas a tener canciones, ya no tiene las canciones completas. Y entonces me dijo, oye, sin embargo, Don Feli me ha dicho a mí, no le vas a parar a bola ahí a esa hayna, que este carajo es que tiene unas canciones ahí, pero no, esa no. Hicimos la canción. Eran las 3 de la tarde, 4 de la tarde. A las 6 de la tarde llegó Don Feli. La canción estaba hecha, lista. Y yo seguí con otras cosas que estaba haciendo. Y entonces cuando Don Feli llegó a ver cómo iba yo en la grabación, Dávila vino con eso, había unos parlantes inmensos. Entonces vino Dávila y le puso la canción. Ya estaba lista, totalmente hecha. Y entonces puso la canción Dávila. Y Don Feli dijo, ¿y quién está grabando eso aquí? Y dijo, no, muchacho ahí que vino el otro día, ¿se acuerda? ¿Cuál muchacho? No, eso es de otra disquera, de codiscos, que no sé qué. Que vino a grabar algo y eso está ahí grabado. Oye, eso está bueno, hermano, dijo Don Feli. Eso está muy bueno. ¿Quién canta ahí? Pues ese muchacho que vino el otro día. Cuando ya él dijo que le gustaba esa canción. Claro, ustedes estaban esperando, era la reacción de él. Cuando él dijo, a mí me gusta esa canción. Qué canción tan buena. Oye, ese estilo tan chévere. Ese muchacho canta muy bien. Claro, a mí siempre me habían escuchado con acordeón. Ya yo le había hecho unas cosas a Don Feli con orquesta, pero salsa. Y la voz se me hacía diferente. ¿Oíste? Entonces, bueno, qué bien, qué bien. Pero Don Feli, eso está bueno, ¿cierto? Don Feli, le decía a David y le insistía. Yo no dije nada a Hugo tampoco. Y entonces, no, eso está muy bueno. Ese muchacho será por ahí contrato firmado, alguna cosa. Eso para quién será. No, eso es para codiscos. Pero como que todavía no. Entonces, le digo, Don Feli, esa canción es de Hugo, el que canta Hernán. Y eso lo hicimos aquí. ¿Cómo así? Es verdad. No, 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 no sea mentiroso. Sí, señor. Esa canción la hicimos esta tarde. ¿Qué año era, Hernán? El año 79, por ahí 80. Es decir, que en 1979 se grabó la canción Mala, de la inspiración de Hugo Molinares. Y la grabación, por supuesto, en su consola, el sonido de Eduardo Dávila Santiago. Esa es la anécdota de cómo empezó Hugo conmigo. Y eso fue un matrimonio musical y no paramos más de hacer éxito. Eso fue. Es más, nos decían que todo lo que tocábamos, los reyes midas, pues. Hubo yo. Todo lo que hacíamos se pegaba. Inclusive ya nos buscaban para hacer coro los dos. O sea, porque en los primeros temas, Hugo hacía los coros conmigo. Yo hacía la primera voz y hubo la segunda. Entonces, como Hugo no tenía nada que hacer, por ejemplo, en un vallenato. O, por ejemplo, en una cosa que hicimos de Doña Emilia, donde está el coro en coro. Hicimos una canción que se llama El Cundé. Cundé, cundé, cundé. Cundé, cundé, cundé. Ya mismo en el pie, ese coro lo hace Huyo. Había que metió un coro y que nosotros teníamos la suerte. Y sin duda que la tuvieron. Bueno, hablamos de Mala. ¿Y qué otras anécdotas se pudieron presentar en aquel entonces? Y bueno, capítulo aparte merece la canción más exitosa en su voz, Tonto Amor, ¿no? Claro, esa fue otra canción después. Por segunda vez, dice, dice Don Feli, ¿no tienes otra cancióncita por ahí? Grabé otra cancióncita para que no sea una sola. Hicimos solo. La grabamos también y éxito. Y entonces fue el par de temas del año. Me acuerdo que es uno de los discos de fin de año más vendidos en la historia de Colombia, que fue lo mejor del año, de disco Victoria. Estaba Wilfrido Varga, los dos temas solo, Yo y Tonto Amor. Estaba una cantidad de artistas de oro con ese grupo dominicano que grabó esa canción que se llama De Oro. Y bueno, y entonces había un señor, esta es una anécdota también, un señor que era el dueño del Sporting. Montó el Sporting una vez, él tenía el Sporting, pero el Sporting todavía no estaba rankeado en la liga, ¿no? Estaba ahí. Y ese señor quería, dijo un día, yo quiero ser productor, porque como tenía tanta plata, me dijo, a mí me da la gana ser productor y que voy a traer los mejores artistas para acá. Pero el único que pudo conseguir fue a mí, porque en Fuentes no le dejaron traer ni a Joé, ni, ¿entiendes? Quería pagar un, yo pago lo que sea para que me lo presten. Que Juan Piña yo pago para que, yo voy a pagar lo que sea, ¿cuántos millones hay que pagar para que me presten a Juan Piña o para que me presten el binomio y graben en mi sello? Ninguno, no pudo. Y es lo único que, entonces le ofreció un dinero bastante grande a don Félix, porque le cantaron una canción, en un disco. Y el único, el único tema que pegó fue ese, que fue en Bustera. Que yo tuve que decir que de todos mis amores, tú fuiste la primera. El tipo le pagó un poco, me dio a mí un dinero también, hice esa canción, don Félix le dijo, eso no va a pegar, porque ese tipo no es productor. Él no es productor, él es comerciante, que va a pegar eso. Y cuando Félix vio que esa vaina, desde el primer día que lo saca, esa lo grabamos y esa misma noche lo llevaron a Radio Universal y a Olímpica, entonces poca cosa, y esa vaina se pegó de una vez. Y él estaba haciendo competencia a mala, a solo. Entonces, ahí mismo grabó yo Tonto Amor. ¿Cómo es la historia de Tonto Amor? Canción tan reconocida en su voz, que le ha dado la vuelta, digámoslo, al globo terráqueo, porque esta canción se escucha en Europa, y en toda Latinoamérica, y que, bueno, la gente, solemos también los de los medios de comunicación, que la música tropical es solamente para diciembre, pero suena todo el año, en cualquier época del año, se puede bailar toda nuestra música tropical. Bueno, tiene que hacer la misma historia de mala, ¿viste? Nos fuimos a almorzar, regresamos, y Hugo me dijo, como estábamos, que buscábamos canciones, porque se estaba metiendo en busteras, que a pesar de que era la voz mía, que me había prestado, yo mismo me estaba haciendo competencia. Con solo, y mala. Y mala. Entonces, dijo Don Feli, no, hay que agarrar, están pegados, pero hay que hacer un disco rápido ya. Y entonces, Hugo, cuando yo llegué a almorzar, ya Hugo tenía la canción ahí. Entonces, Don Feli le dijo, esa canción es muy cortita, es que no dice nada. Él era muy, o sea, que tenía mucha visión para la música, pero a veces fallaba. Y entonces dijo, Hugo, otra. ¿A él no le gustó Tonto Amor? No, 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 dijo, no, esa canción, pero Tonto Amor, pero que no dice nada. ¿Pero a usted se le gustaba ahí al mismo Hugo? Yo sabía. ¿O estaban ligeramente inconformes? Hugo la hizo y dijimos, hagámosla. Pero si estábamos un poco ahí, me dijo, no, pero tampoco es que la canción, pero si la vamos a hacer hoy, ya yo tengo que venir, ya han pasado mañana, mañana pasó una canción como más. Porque, mira, Hugo tiene la particularidad de que en poquitas palabras hace una historia. Que todos los compositores, yo me pongo a componer una canción para hacer una historia así cortica y no puedo. O sea, tengo que meter un poco de letra para poder que fue que yo vine y me fregaron y me pusieron los cachos y tal. Estilo Ricardo Arjona, ¿no? Hugo decía tres palabritas y tú te las metes aquí y ya sabes qué quiere decir. Claro que sí. Entonces, Hugo, Don Feli decía, pero es que esa canción no dice nada. Tonto Amor, ¿qué te di? Tonto Amor, ya me ha agustiado y muy desesperado y tanto, y ya. Y la segunda va para casi la misma vaina. Entonces, eso no, 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 como es, no le veo futuro. Sin embargo, dijo, hagámosla. Y la hicimos esa tarde. Mira, esa es una de las canciones que más le ha dado la vuelta al mundo de las canciones que yo he grabado. Seguro que sí. ¿Y cómo dice esa canción? Tonto Amor, hago voces, ¿no? Tonto Amor, ¿qué te di? Tonto Amor, ¿qué me diste? Y yo viví angustiado y muy desesperado. Tonto Amor, ¿qué con otro me dejaste? Tonto Amor, ¿y más nunca regresaste? Tonto Amor, ¿qué con otro me engañaste? Tonto Amor, sin vergüenza te largaste. Y el crítico de batalla que usted dice en sus canciones, ¿cuál es? ¡Sabor! Estamos con Hernán Hernández, grande de la música tropical aquí, en esta entrevista, en este lugar tan maravilloso que nos han facilitado precisamente para este encuentro con otro de los grandes, Hernán Hernández, La Parranda Vallenata. Aquí está la dirección para que visiten este hermoso establecimiento en el barrio Restrepo de la ciudad de Bogotá. Ya regresamos con la parte final en la entrevista al maestro Hernán Hernández. ¡Gracias!